¡Yo no fui! Tengo una rata en mi cocina. ¿Qué? ¡Al mal asqueroso! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te gusta el paisal! ¡Yo te voy a preparar un plato especial! ¡No sabes con quién te has metido! ¡Elisa! ¡Le hablé de la mayonesa! ¿De la mayonesa? ¡Sí, la mayonesa para los caracolos! ¡No, no! ¡No me habló de la mayonesa! ¡Se bate con mucho cuidado! ¡Bien espesa! ¡Con cuidado para que no se corte! ¡Se echa sobre los caracoles! ¡Y listo! ¡Uno de los platos preferidos por Mesías! ¡A propósito! ¿Lo conoció, Mesías? ¡No! ¡No lo he visto todavía! ¡Entonces déjeme darle un consejo! ¡Miren! ¡Si no le gusta que la soja! ¡No se acerque demasiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren cómo me mira! ¡Usted es joven, Elisa! ¡Ya, Messier! ¡Le gusta la carne fresca! ¡Tome! ¡Suba el pan! ¡Es la hora del trago de Messier! ¡ longa tarde! ¡ArtaX que nos ha! ¡Las Step 2! ¡Cion! Gracias.